La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 10 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos ayudarte a acercarte más a Cristo y profundizar en tu pertenencia hacia Él. Como decía el buen San Ambrosio, cuando tomamos con fe las sagradas escrituras en nuestras manos y las leemos con la iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Y eso es lo que nos habla hoy en el Evangelio. ¿Por qué unos teniendo ojos no ven y otros teniendo oídos no oyen ni reflexionan la palabra de Dios? El mismo texto nos lo dice. Porque no quieren convertirse. Porque han endurecido su corazón. ¿Quién es aquel que quiere convertirse? Aquel que se hace discípulo de Cristo, que busca comprender la palabra, que busca conocerla y hacer la vida en su vida, que busca pasear con Dios. ¿En cuántas ocasiones las sagradas escrituras han dejado de estar en tus manos? Es más, ¿dónde están en estos momentos? ¿Guardada? ¿En una biblioteca? ¿Cuando deberá ocupar el mejor lugar en tu casa, en tu vida, en tu corazón? ¿La lees y buscas comprenderla como lo ha hecho la iglesia a través de dos mil años? Pasea sobre las sagradas escrituras y Dios paseará sobre tu vida. Es importante que hoy entremos en la dinámica de la conversión. De lo contrario, seguiremos sin ver, seguiremos sin escuchar, seguiremos sin convertirnos, seguiremos sin cambiar. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Viviendo tu fe? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.